Anacaona Anacaona de la región primitiva Anacaona oí tu voz como lloró cuando quimió Anacaona oí la voz de tu angustiado corazón Y tu libertad nunca llegó Ay, alma de blanca paloma, esa fue Anacaona Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, venga, cha Anacaona de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona de la región primitiva Anacaona, areito de Anacaona Anacaona, india de Anacaona Público lindo de Matanzas Anacaona, india de raza cautiva 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 Anaca, 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 india de raza cautiva Que África nos dio Por mi garganta ya empieza a brotar La melodía de una alegre canción Y un coro suele responderte Y un coro suele responder Y la mamá como dice caballero mira Tan rico fue quien me enseñó ese sabor Y era de la sabrosura para cantarle al bailador Y como soy rumbera de sentimiento Te entrego mi corazón Ahí viene el esclavo con cadencia Y la clave que te manda Óyela Ándame, dale, 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 dale Gózate el tambor, gózalo, 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 dino que Gózate el tambor que vive en mí, aquí estás suele ser Baila con esta rumba cubana que no pierde su vigencia Gózate el tambor que vive en mí, aquí estás suele ser Gózate el tambor que vive en mí, aquí estás suele ser Eh, yo estoy guarachando por aquí Y ahora te dejo el mambo por allá ¡Viva en mí, papá! Señores, si tú quieres salud ¡Viva en mí, papá! Si tú quieres amor ¡Levántame tu mano así! Si tú quieres salud ¡Levántame tu mano así! ¡Viva en mí, papá! Y si yo te lo mira, oye, pa' aquí Y pa' allá, eh, pa' aquí, eh Y pa' allá, oye, pa' aquí, eh Y en mí, aquí está su herencia Soy, 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 yo soy Y en mí, aquí está su herencia Eh, soy la mulata rumbera Y en mí, aquí está su herencia Cantando con emoción Y en mí, aquí está su herencia Pues me corre por las penas Y en mí, aquí está su herencia Candela y mucho sabor Y en mí, aquí está su herencia Yo me muero, yo me muero Por tu amor Yo me muero, yo me muero Yo me muero, por tu amor Eres tú para mí Si volé ir Al arrullo de las palmas Y en su ritmo Si volé ir De mis sueños Si no oyes la queja De mi voz Si volé ir Si no vienes Me moriré de amor Si volé ir De mis sueños Te espero con ansia En mi caneta Mi hija Porque tú Eres dueño De mi amor Si volé ir Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda Por el que el rudo Maligual En la trompeta Irina Martínez Aplausos Aplausos Si volé ir Si volé ir De mis sueños De mis sueños No se pierda No se pierda No se pierda Por el que el rudo Maligual Si volé ir Si volé ir Si volé ir Si volé ir Si el telecto De mi canto De cristal Si volé ir Para cantarte Si volé ir Si volé ir Muchísimas gracias En mi canto Estima 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 ¡Gracias por ver! 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 Si tú supieras ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Aunque me gusta mucho la rola El son de altura Con sabrosura Bailando a sol Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta, dice Suavecito, suavecito Suavecito es como me gusta amar Suavecito, suavecito El son es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir ¿Cómo es? Quien por bueno no lo estime Suavecito, suavecito Suavecito es como me gusta amar Suavecito, suavecito Una linda sevillana Le dijo a su maridito Me vuelvo loca, chiquito Por la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito No me importa que aquí tú me dejes Por luchar tu amor Suavecito, suavecito Y arrodillarme entre tus pies Y echarte un lloraíto Y echarte un lloraíto Oye, llegó César Llegó el mulato César el lento Suavecito, suavecito Oye, pero qué consejero, muchachos Música ¡Hey, César! ¡Ehhh! ¡Como! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! Todita la noche bailando y gozando en un ladrillito tú y yo Ay no, no te eches para atrás y lléname de besitos Ombligo con ombligo, pero pechito con pechito Ay pero suave nene, suave 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 nene Oye nene, escucha esto Pégame un poquito, pégame un poquito, pégame un poquito Y aburrucame y aperruñame que me haces muy feliz Pégame un poquito, bailando este rico sol Pégame un poquito, te eches para atrás y pégame un poquito Te eches para atrás y pégame un poquito Oye que son más ricos este, ¿verdad Gloria? Claro que sí Suavecito ¡Bravo por América! El momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surgas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú ¿Cómo dicen? Es que te has convertido en parte de mi alma Yo nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy 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 Quiereme mucho Amado mío Amado seguro Dulce amor mío Y amante Siempre Te adoraré Yo Yo Con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere Te verás ¿Cómo cantan ustedes? Cómo te quiero ¿Qué? Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan Tan separados Vivir Cuando se quiere Te verás ¿Cómo te quiero Yo a ti? Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Mucho gracias Todo Lo que tengo en la vida Mi esperanza escondida Mi ilusión De vivir De vivir Todo Te lo diera contenta Porque tú Pensamiento No alejarás No alejarás De mí Pero ¿Cómo no me has querido ¿Cómo no me has querido? Nada te puedo Nada te puedo Nada te puedo dar Entonces Cantemos Cantemos con el alma Cantemos ¿Cómo no me has querido? ¿Cómo no me has querido? Viviendo en las palabras Cantemos Cantemos Lo que es la vida misma Que es la dicha nuestra Nuestra verdad Amigas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zola. Trina range. Abre. Estaunta. Yada. Esa桃. bidra lña. Moreno. Haveергliate. Mar here. Abreyu. Sola. Sola. Sola, sola ¿Y cómo canta ese pedazón? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Sola ¿Cómo es? Sola Repítelo otra vez Sola ¡Qué bonito! Soy la mulata rumbera, rumbera soy El aplauso para ustedes Muchas gracias No te vayas, no te vayas más de mí Repite mi coro ahí No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas más de mí Oye, ¿cómo me dice el coro qué? No te vayas, no te vayas más de mí Que yo te quiero solito pa' mí No te vayas Ay, que todo lo que tengo es tuyo Tuyo nada más No te vayas, no te vayas ¿Cómo? Te amaré en lo profundo Por eso Dale, salta ¡Dale, salta! ¿Quién eres tú? Te llora en silencio ¿Quién eres tú? No te vayas, no te vayas, no te vayas más de mí No me dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta algún día, y ese día es hoy Y hoy si adiós, se olvida que el tiempo Transforma en sí, el no del silencio La fuerza de amar, estrella de movimientos Y amar es hacer, eterno el momento Hoy yo sé, que en todos los caminos, los caminé por ti Sé que te amaré, como amé un día Nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor, hasta algún día, y ese día es hoy Y todo el mundo con una sola palmada que dice Ya, 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 ahí Que viene de lejos, cansado de amar El sueño de mi corazón, de mi vida entera Mi alma para ti será tu mandina más Que viene de lejos, cansado de amar Yo te quiero así, lo siento Tú eres lo que quiero por mí, por eso espero el momento Báilalo, pero gózalo Porque tú sabes quién llegó A, na, na, na Hoy vienes a mis brazos, cansado de tanta esperar Y yo deseándote a ti, pa' que me vives, pa' que me quieras Nunca me cansé de soñar, con tu amor Oye, hasta algún día Y ese día es hoy Mira como te digo yo No te vayas, no te vayas más de mí Que yo te quiero solito pa' mí No te vayas Ay, que todo lo que tengo es tuyo Hoy es tuyo nada más No te vayas, no te vayas más de mí Te amaré en lo profundo No te vayas Amado mío, me enloquece tu mirada Oxigename y el alma Que no puedo estar sin ti No te vayas, no No te vayas de mí Te lo pido, please No te vayas Metales Entrando al baile Pa' que bailes No te vayas Y todo el mundo preparado Uno, dos, tres, vamos No te vayas Ven, báilalo Que te lo traigo yo Como No te vayas Que nuestro amor se va Por mil años más Ay, llama Te voy a leer A leer el teclado No te vayas 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 No te vayas, no te vayas Por eso, mira No te vayas Y el fuerte aplauso para usted, muchas gracias Ay amor, como duele Perdiste la oportunidad de conocerme Por tu culpa no hay nada entre nosotros Tú sabes bien que un clavo saca otro Tranquilo y cambia el rostro Date la vuelta y tumba No quiero saber de un hombre como tú Que se empeñe en destruir mis sentimientos Y que disfruta cuando inventa un cuento Por eso es que en este momento Muchacho, te digo lo que siento Escucha bien Vete ya Y recoge tu maletín Que yo contigo yo Que yo contigo no vuelvo más Ahora que tú quieres yo no quiero Dame la vuelta y tumba Ya se acabó Tu amor no me interesa Yo no soy plato de segunda mesa Ahora que tú quieres yo no quiero Seguro que no Dame la vuelta y tumba Contigo yo perdí mil noches Contigo yo perdí mil noches Contigo yo perdí mil días Yo no quiero Dame la vuelta y tumba Oye, te vas tumbando y vagando Porque la rumba no es como ayer Oye, ya no te quiero ni ver Estimulando Porque tú sabes quién llegó A, na, 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 na Y donde está la palma Venga, cha, 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 cha Tumba, tumba, tumba Que tú no tienes rumba Que tú no tienes na Que eres convertible Nunca estás disponible Lo tuyo es pa vivir na' más Repítalo otra vez Tumba, tumba, tumba Que tú no tienes rumba Que tú no tienes na No tienes convertible Que tú no tienes disponible Lo tuyo es pa vivir na' más Esto no tienes solución Esto no tienes solución No hay más problema Oye, se acabó el conteo Ahora quien manda soy yo Ay, tú te hiciste el papi Ricky Y aquí la tita soy yo No hay más problema Ahora quien manda soy yo Esta noche en la que más Deja la cajona Señora y señores Y él Él se va No hay más problema Ahora quien manda soy yo Ahora soy yo la que más Ahora quien manda soy yo Ahora quien manda soy yo Oye, la que te rompe el coco Estimulando Ahora quien manda soy yo La que luce de revista Ahora quien manda soy yo La que te calienta la pista Levanta, levanta, levanta Ahora quien manda soy yo ¿Cómo? Manos pa' arriba a las mujeres Que vinieron solas Ahora quien manda soy yo Manos pa' arriba a los hombres Que vinieron solos Ahora quien manda soy yo Esta noche en la que más Deja la cajona y hoja Ahora quien manda soy yo Vamos bomba, 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 bomba ¿Qué? Ahora quien manda soy yo Dale vueltecita, mulata Ahora quien manda soy yo Qué rico Ahora quien manda soy yo Ahora quien manda soy yo La que manda soy yo, mulata Ahora quien manda soy yo Pa' donde se fue Pa' la calle, pa' donde se fue Me basta, gracias Pa, 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 pa Aquí si hay Todo el mundo con nosotros Caballeros Este es el pueblo Que es La tierra Así que yo quiero a todo el mundo La tierra, la tierra rica La rumba Esta canción es realizada El corazón de la rumba Que es la clara Así que yo quiero a todo el mundo De pie De pie Arriba, vamos Todo el mundo Vamos 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 Sintiendo el sentimiento de tu rumba Cuando se escucha bien el dos pa' tres La música no llega si dejara de sentir la dulce clave que nos llena de sentir Bailándote Con paso lento sorprende el tiambú Que pone al bailador paso a pasito Ahí Es una vez blanca adección de ritmos y tradiciones que son de mi cuba hermosa Si Tú la conoces bien Se mete en los corazones Lo que no nace no crece Oye mira Pero crece en sus razones Vele vele va la mano Si Tú eres la preferida Si el dos pa' tres o el tres ma' dos Como quieras tú si suena mi clave Con eso te canto yo Con Maranay con respeto Como rumbero que soy Ahora El quinto me está llamando y la rumba está como va pa' gozar Pero dime que a ver si no fuera Ay Pero dime que a ver si no fuera por ti que fuera la rumba buena Pero dime que a ver si no fuera por ti que fuera la rumba buena Pero dime que a ver si no fuera Sé que ella tiene el fundamento de la rumba neguito carabalí Pero dime que a ver si no fuera por ti 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 que a ver Muñequito de matanza, que no dime a ver si no fuera Ay, paparito, baile la rumba huelga Ay, muñequito, que no dime a ver si no fuera Hay que ponerle sabor bien chévere Hay que ponerle banana a la otra Ahora sí, muñequito de matanza El aplauso con estos bailarines hermosos Rómalos Rómalos Rompeniño Rompeniño Deregrino Rompeniño Deregrino Dale Kularia, detréngate Rómalo Que tú no sabes quiénes somos Que tú no sabes quiénes somos Oye caballero, ¿quiénes somos? Muñequito con A, na, na, na Tío Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba acá Arriba Matanza La clave es una sola, una solita nada más La clave, ella sí camina sola Y papá, 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 oye cómo suena ahora La clave, ella sí camina sola La clave, ella sí camina sola, como dicen por ahora Se la presento señora La clave, ella sí camina sola Y si usted no la conoce Se la presento señora Pero ella sí Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico La clave, ella sí camina sola Porque ella sí camina sola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con tremenda sabrosura Te voy lanzar, te voy lanzar Ay la 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la caona Con puro usa всё ¡Muchas gracias!